Con más de Arofoque Radio, saluda a mi hermano alias Estrella. Estrella. De lo bueno, de lo bueno. Ahora mismo hablando de Lionel, a toda la nación. Nadie lo estoy escuchando, yo creo. Sí, todo el mundo... Atentos. Atentos a si apoya o no a la reelección. A ver si tiene ese sentido de desprendimiento, Melvin, ¿no? De lo que es el poder político. Pero esos no son nuestros asuntos, como dice... Exacto, a mí nos importa. Como dice la rana René. No importa. Pero hablando de desprendimiento, a nivel de poder y fama, hay artistas urbanos que comparten su fama. Me explico. Hay artistas que no tienen miedo de grabar con otros artistas, aunque no estén en su nivel en el momento del sonido, o no importa que sean nuevos talentos. Hay artistas que meten mano, no importan en el nivel que están. Ejemplo. Don Miguelo. Don Miguelo ha colaborado, señores, básicamente con el género urbano completo. En su momento apoyó al mayor, al alfa, chimbala. ¿Qué te digo, Melvin? ¿Quién más? Dime. Colaboró con Lapi, colaboró con muchísima gente. En un momento, él era el único que sonaba en la emisora nacional. Y colaboró con Lapi Joa. Con Lapi, sí. Son locos, ustedes están equivocados. Sí. Él era el niño lindo en ese tiempo. Sí. Y grabó con Lapi Joa y Trinity Blaze, ¿no? Sí. Luego grabó la fama con Lapi. No que ayudó a Lapi, pero que grabó en su momento. Él era grabó con todo el género, con Lapi Joa y Trinity Blaze. Ahora con Mesías. Viene una canción la próxima semana. Con Malvin, grabó. Ese esforzador. ¿Quién más? Toxicro. Toxicro, señores, también ha apoyado muchísimos artistas. Él siendo un pilar del género, en un momento tú sabes, Papa Upa. ¿Quién? Duarte Sánchez y Mella del género, Toxicro. Grabó con Poeta, Poeta estando abatido. Sí. Tóxico, Tóxico es uno de los que más ha apoyado a los talentos. Atención, Tóxico, llámame. No le tiene miedo, Tóxico. Lápiz consciente, ni te cuento. Una legión de artistas le deben todo a ese artista. La vida, la vida. No, lo he grabado con todo el mundazo. Sí, la vida. O con el que no ha grabado, por lo menos le ha tirado y eso le da a su madre. ¿Quién? Ah, mírame, doctor, te puedo acostar. Doctor, me voy. Quítate los audífonos. Bueno, sí, vete a acostar, amigo. Buenas noches, señores, fue un placer. Vete a acostar. Entonces, resulta que también es artista, que no comparte su fama. Ejemplo, Vaquero. No, no comparto. No graba, dice que con todo el mundo. No comparto eso contigo, Santiago. ¿Eh? Pero él graba con Kunín, con su hermano. Ni le ha hecho el video a la envidia. De paso ayer, de paso ayer. Para que tú veas. De paso ayer, estuve viendo a Vaquero en vivo. Hace mucho que no lo veía en vivo. La banda de Vaquero. Doctor, ya estamos cambiando el tema. Escucha, Santiago. Déjate de eso. Son la di inmediato. Ya, doctor, son la di inmediato. Son la di inmediato. Oye, Santiago, oye, Santiago. Si tú vas a halagar un artista que de lo de él, él está bien. Si no es de lo de él, él te molesta. Vaquero de lo mío. Pues es que tú quieres, doctor. Parece que va a estar estando fuerte. Escucha. No, no estoy entendiendo. De paso, de paso, vi a Vaquero en vivo anoche. Y me encantó su banda. ¿Y? ¿En qué cambio es eso? Espérate, papi, espérate. ¿Qué te encantó? Lo que es. La información, mira ahora. Ajá. Ayer estaba Buloba en el público y Vaquero, del público a Buloba lo puso en la tarima. ¿Qué es lo que tiene que grabar con Buloba? Voy a hacer el video de hoy. Se lo presentó al público diciendo que era el mejor exponente actualmente del hip-hop dominicano. Que le encantaba su música. A mí me hipocresía, doctor. Lo puso a Arajano. Pero ya lo tuyo es personal con Vaquero. Sigue, doctor. Es el problema tuyo, que todo lo mío es personal. Dale. Y contigo también. Sigue. Perdón, perdón. Dale, Mojada Magani. Dale. Dale, padre Villini. ¿Y qué? ¿Cómo se llama el tigre? El de Cristo Rey, que tiene la... San Jimirian. Dale. Ah, que va a grabar. Dale, San Jimirian. Pues tú eres el hombre que más quiere el mundo. Digo, digo que va... Es lo que tiene que grabar con Buloba. Grabar con Buloba. Venga, Buloba. Montese ahí. Pero es que para tú apoyar a... Déjame pagar el video con Pedro Lutia. Espérate, espérate. Porque tú dijiste que estaba bien lo que Lapid hizo que una vez le tiró a un artista. O sea, para tú apoyar a un artista... Le favorece más que el lápiz le tiró a un artista. Que vaquero grave con un artista nuevo. Ya. Lo loco está. Vaquero. Ey, vaquero. No, no, no. No, no, Santiago, no. Ah, no. Vaquero. Formate esta vaina. Vaquero. Escúchame. Borra todo. Vaquero en medio... La foto del doctor Borra. Del banner. No, 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 Santiago. Vaquero en medio... Vaquero en medio de también que está su carrera ahora mismo. Está grabando un álbum de hip-hop con Perfecto Clan. ¿Qué le queda? Es el remordimiento, doctor. Vaquero en medio de esos tigres que no ha ayudado nunca. Ah, pero es que eres toda una vaina. Que tú le buscas un... Es un remordimiento de unos tigres que él nunca ayudó. ¿Cuánto es que te debe a Vaquero, Santiago? ¿Cuánto es que te debe? No, no me debe nada. Vaquero, págale su cuarto, ese hombre. Yo lo que estoy diciendo es... Para que te deje tranquilo. Objetivo. Porque tú estás poniendo ahí... ¿A quién ha ayudado Vaquero? Está ayudando al grupo entero de Perfecto Clan. De paso... En rap. ¿Por qué no pone grabado en Bond de Plano? Ellos son raperos, papi. Ah, bien. Ellos son raperos. Está como tarde, pero está ayudando al Perfecto Clan. Vaquero tiene como 8 años. Ayúdalo, Albertito. Está como tarde. Es un veneno que está... Págale su... Albertito, ayúdalo. Hay una cosita con Vaquero, hay una cosita. No, no, no hay cosita. No, no hay cosita. Pero tú sabes que Vaquero ha ayudado poco. Ha ayudado poco. Poco ayuda. Oye, dice el Neto Rí que no camina. No, no, no. Oye. Vaquero. Ah, ey, no, no. Vaquero. Vaquero es duro, el Neto. Vaquero. Vaquero tú lo llamas para una fiesta. Págale su dinero. Y tú tienes que pagarle su dinero y ya. Claro. Como debe de ser. Como debe de ser. Como debe de ser. El Neto, tú lo llamaste para un involucro y no te lo dio. Yo. Ey, ey, ey. Ey, ey. Estamos desviando el tema. ¿Quién más comparte fama? ¿Quién más? ¿Por qué? Está todo psicológico. Ijo, ay, jo, ay, jo. Joa graba, joa mete mano. Lo único que mucha gente no quiere grabar con Jora, men. No, comparte fama o hay que darle fama porque está batido. ¿Quién más? ¿Quién más metemano? Ey, tú sabes que a mí ustedes quisieron un tema, Santiago. ¿Cuál tema? De los artistas más arrogantes del movimiento y los más humildes. Bro, de todo va a ganar. Todo y todo ganar. Dale ahí. Todo. Si ustedes son guapos, vamos a bajar Melvin y venimos con eso. Si ustedes son guapos. Pero, espera, te vamos a despedir el tema, sí, ya. Pero faltan artistas. Doctor Radio Cholo despidió. Tu jefe lo despidió. Despídelo, Melvin, que tu jefe lo despidió. ¿No lo despidió tu jefe? Yo tengo un dinero aquí. Despido, doctor. Vamos, eso creo que tú tienes. Creo que tú tienes. No lo despido, no lo despido, no lo despido.